Hola Sí Señoras y señores Hace momento Pueden entrar aquí en la pista Al campo de jineteada para la gran bailante Lo que va a ser entonces De ahora en más A ver Que vienen con este grupo Dos guitarras Bajan del suelo Precisamente Donde se creó la bandera del jirete de esa zona San Salvador Aplauso Para recibir En la tarde de Montevideo A Hugo Miguel Y su Tejuntos Gracias Miguel Con acordeonas Y son guitarras Subican el viento del litoral Y es Hugo Níquel Que en Moise y Villa Le está pidiendo un sapucón Solo que quería escuchar señores Esta linda fiesta Linda fiesta Y la alegría de siempre ¡Arriba esos corazones! ¡Ahora! Empieza Empieza a formar la orejita Suizaje ¡Ahora sí! ¡Uno digo sí! ¡Esto también! ¡Y que se tenga otro! ¡Que se venga el cuarto! ¡Y así empezamos señor! ¡A disfrutar! 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 ¡Tocampadas! ¡Uhleefinentié Jajajajajajaja Sus voces Aunque de asoros Estar llenas de emoción ¡También tiene corazón Su armonía arrulladora! ¡ Den da gloria tesora! ¡Porque divertido! ¡Porque vendido Y valVINCAM! ¡Arriba, Arriba, Arriba! ¡Viva! 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 Apertura musical, señoras y señores. Hemos venido a traerles este famillete de canciones. Emocionados hasta las matas porque hemos llegado y hemos encontrado tanta gente conocida y gente que ya nos estamos conociendo. Gente amiga de tantos escenarios, señores. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la música! ¡Viva! De a poquito, de a poquito. Esto va a ser lindo, señores. Y vamos a dirigirnos a la pista bailartera, donde se va a colmar en breve. De enamorados y enamoradas. Vamos por ahí, Milares. Rafaela presente. San Cristóbal presente. Tantos lugares, que tiene Santa Fe, que le abren el corazón a la música de un bebé. ¡Viva! 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 ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que a veces soy un poco fiel por mi destino? ¿Por qué será que cuando hago un equivoco de camino? De alegrarles el corazón, de enriquecerles el alma, con estas canciones que le hemos traído para todos ustedes. ¡Arriba! ¡Decide, decide, Darío, decide! ¿Cómo dicen? No duele saber que solo somos muy amigos. No duele saber que solo somos muy amigos. Y a veces, y a veces con mirada yo te digo, todo lo que siento en tu corazón, todo lo que yo dentro mío, soy yo. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco fiel por mi destino? ¿Por qué será que cuando algo me quito, te olvido? ¿Por qué será que cuando algo me quito, te olvido? ¿Qué es lo que pasa? Te equivoco que te olvido. ¡Hasta venga! ¡Hasta venga! ¡Bravo! ¡Bravo! Lindísimo, lindísimo están bailando Está saliendo bien, está saliendo bien Está saliendo bien para allá ¿Escuchan bien ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Buenísimo, bueno, si se escucha bien Está saliendo bien, medianamente Nosotros no, el sonido no hace milagro De que nosotros podamos interpretar bien, ¿no? Interpretamos como interpretamos Pero bueno, si ustedes pueden bailar, está lindo, está bien Si es así, vamos a brindar el aplauso para la gente del sonido ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso para ellos! Son sitios profesionales, señores Son sitios que llegaron con ese asentio Ahí está todo esto Y son los últimos que se van a ir Hay que valorar todo ese empeño que ponen ellos Por eso nosotros somos agradecidos de ellos De la gente organizadora de todos ustedes Que los tenemos acá ¡Seguimos! ¡Póngale! ¡Eso es! ¡Monte dormido! ¡Monte dormido! ¡Monte dormido! ¡Gracias! 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 La mujer que hoy en mi vida todo a mí me hizo cambiar Sin pedirme nada, cambio, ganas felicidad Y mi mujer que hoy en mi vida todo a mí me hizo cambiar Sin pedirme nada, cambio, ganas felicidad Y mi amor que está creado, ganas felicidad ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Este es el título del éxito de Hugo Nige Pero no me equivoqué hoy, no sé qué estaba pensando, dije a la mujer de mi amigo, no, a la mujer de mi vida Por ahí uno piensa tantas cosas, lo traiciona el subconsciente o no sé Pero bueno, es la emoción que uno... Que trae a flor de piel porque ve tantas cosas lindas en la tarde Mujeres lindas Paisanos jinete Caballos bellaques Todo, todo es un cúmulo de cosas Y bueno, y uno se emociona Que no Y me enamoro Tan fácil Dios mío Pero bueno Sigue compartiendo la tarde, sigue compartiendo el escenario con los amigos En el campo correntino se escucha un triste lamento Que se janchan en su cariño Cuatro caballeros Ad spring Casi a flor moyen Del retiro Del retiro Hey Para insanlar Todas veces La rocina Una снимada Todo, esa siguiente Que no Con el overflow Correntino Mujeres Que no Además Concebada Son Correntino ¡Vaya, ya, ya! ¡Oh, de puta! La chula me gusta como el gran chocorra de Chabuda ¡Vaya, ya, ya! ¡Oh, de puta! La chula me gusta como el gran chocorra de Chabuda La chula me gusta como el gran chocorra de Chabuda La chula me gusta como el gran chocorra de Chabuda La chula me gusta como el gran chocorra de Chabuda La chula me gusta como el gran chocorra de Chabuda Hacemos muy en pasito, no faltas a quien te diga, no te lo voy a dar, tan grosito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Qué bien que bailaron! ¡Qué bien que bailar! ¡Muy bien! Así que le están pasando bien, ¿no? Yo miraba a las chicas que... bailan re bien, ¿sí? Pero los veo chicos bailando chicos con chicos No sé qué pasa, ¿por qué? Allá bailan bien, ¿no? Me gusta la parejita esa La chica de pelo largo Cómo me enamora el pelo largo ¡Por Dios! Y le voy a decir algo, ¿eh? ¿Le digo o no le digo? A la chica de pelo largo Guarda se le complicó No, 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 el chiquito, el sobrinito, pobrecito Escúcheme lo que le digo A usted la estoy hablando, ¿no? No, mire para allá Al chiquito ya lo conoce ya Sí, sí, papás, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? El papás del chiquito Del esposo de la señora O tío, no sé qué Pero a la chica le digo yo Escuchen, ¿eh? Si yo les dije hoy que eres enamorado Le digo no, no, seguimos tocando porque Díganle, díganle Que a lo largo de un suspiro pueden medir tu cintura ¡A la chica! 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 La campesina ya suena abierta, señores, como lo que estamos viviendo es tan hermosa, cada una de las fiestas de alegría, y en familia, jugó límite. No, si por qué breguera, canción que llena, cantan dos veces, porque en la noche se a la rega, de carros último, la caliente. ¿De dónde sale? Hay tanta gente. Eso es que va descubriendo que a un caído caballo al lado, que a un peche viejo pasa por no, ni los enalgo, vamos despacio, pero llegamos. La bebida sin hielo, vive un paisano y nos lleva preso, pero el tontero del pueblo ya va a pedir, pero de consuelto, no más seguro, no sabes bueno, el hilo se presiona, y en la escarpina y en el cielo abierto. Bailarca, campesina, de un gran maestro. Señoras y señores, famillete de canciones le estamos trayendo para todos ustedes. Maxi Maidana, fuerte el aplauso para Maxi Maidana. El público te aplaude, Maxi. ¡Qué corajuleada mamita, qué hermoso festival bien plantado! Un gaucho perdió un cuchillo con un encabado de guampa, dice. Hay recompensa, así que es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo, así que, muchachos, el que encontró ese cuchillo, lo rímen, cerró por acá el escenario, o a los chicos del sonido. Y les decía que seguimos nosotros, lo estábamos saludando a Maxi, al organizador de este hermoso evento que se echó a las espaldas, este tremendo festival, ya por no sé cuántas ediciones. Y les decimos, señores, que ya nosotros seguimos poniéndole este barco musical para todos ustedes. Yo quiero que escuches mi troas garanas y brindes cual rosa a tu encanto sutil. ¡Aquí te dejad, mi niña adorada! ¡Mientras mi garra, soy yo! ¡Soy 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 yo! He sufrido mucho al saberte lejos de que te fuiste, por la de la ausencia que te voy a dar, y me enseñó sufrir, pero eso no importa, lo he sufrido con tu vida, porque sé que me da tu luna y me da tu arreglo. Yo sigo escuchando, y tú se te has matado, y yo estoy llorando, solo por mi dolor, como yo seré un día y me da tu arreglo, porque te quiero castigo, y tú lo harás que llamar. ¡Mientras que le pertenece a mi música, a Julio Urbano, también en la ropa, Julio Urbano, hijo, de mi pueblo, Uruguayo, de Ríos! Tal vez para siempre ser fuerte, como nomás partiste, he sufrido tanto, pero son una ausencia que me dijo mi amor, pero algo me dice que sigues mirando, soy un placer, pero no es con ella verdad, tal vez o pedirá perdón. Vos sigo escuchando, y tus ojos me miran, y yo estoy llorando, solo por mi dolor, pero yo sé que un día, volverás a mi lado, porque te despecino, y tendrás que te despecino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos corazones! ¡Deseo! Mirando tu retrato, esto que dice que suena, vamos a Julio Cáceres, para todos ustedes, Jorge, y su conjunto. Mirando tu retrato, con el día de mi vida, contento que se muestra, con la cofre de sí, contento de lluvia, con la cofre de sí, con la cofre de sí, con la cofre de sí, mi hermosa mujer, la tarde de su oscureza, es más triste todavía, para saber que dejo, soy joya de mi amor, pero sin tu mañana, regresas como antes, menos de la alegría, disfrutemos los dos. Arte el tiempo de su bando, y la lluvia aún no resiste, como volviendo a su sueño, no sé si con el sueño lo hemo, cantando a tu amor, que te invito. No sé si con el sueño lo hemo, no sé si con el sueño lo hemo, no sé si con el sueño lo hemo, que te invito. Es más triste todavía, no sé si con el sueño lo hemo, no sé si con el sueño lo hemo, pero sin tu mañana, regresas como antes, menos de la alegría, disfrutemos los dos. Con 25 de mayo, en el pago, hubo carrera, tal vez por una soncera mitad, Itaco Nolano se topó, y porque el destino quiso usar la ley del facón, por culpa de un apellado viento, en el deparado, aunque el comisario se va a separar del duelo, y el arroz pesca el suelo, y la lucha es una vez que no venía. La coroca que aquel camino, fue para casarse con el real, fue un cortado sin acabar, con esa trama de mi total, fue un caído, en el rato de mi total, por estos pasos carambrados, ella caía la de bomba, a dar una fiesta de mi amato, por 25 de mayo, bueno, hubo carrera, en la coto, en el orilla de Don José, esta llorando, el viejo es contrario, en el ventano, por su opinión, adentro a la incidencia, se pelea, pues si yo no asumo, por la morada. Esta llorando, viejo es contrario, en el ventano, por su opinión, al encontrarse, se pelea, pues si yo en brazo, salgo en la coto, canta que queda, en el comisario, por la partera, era su bebé, hoy marelito, y en santa, los pequearon, allí en su ley, y de ahí, entonces, las cuatro gocas, en lucha, y ahora, en el lugar, y las peruces, son milagrosas, a destacar, la ley que va, por la fiesta, de día, con veinticinco, de mayor forma, con la carrera, de cuatro gocas, en el oliche, de Don José, y allí, y allí, estamos, entre amigos, y chavales, y hasta ahora, y hasta ahora, eso, que están, está, bienvenida, del día, y de mayores, sí señor, movimiento, del día, una vez, que no nos lleven la sala, ¿no?, ¡Sáquate! 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 Pizarra, pisala, pisala Ay Ay Ay, si no veo con mi crecimiento Por el texto, por el texto no va más Vamos a ver, vamos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo va eso? ¡Ay, vamos! Hoy en la mesa llamando por mi afronta Y tú me dijiste simplemente que te vas Estás cansada de ser la otra en mi vida Y hoy en la mesa llamando por mi amor No, 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 no Yo te confieso que la vuelta se la unía Por no haberte amado a contasión Si en este hecho he pedido no te olvide Y con un sol Pero no se ha parecido Porque esto no va más Esto no va más Si damos el amor en una esquina Porque esto no va más Porque esto no va más Porque esto no va más Partimos un error Arruinándonos de vida Si te vas a marchar Si te vas a marchar Que se les sientan estos Y que nos perdone Dios Y que nos perdone Dios Por los falsos tormentos Y que nos perdone Dios Y que nos perdone Dios Y que nos perdone Dios Seguimos, 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 seguimos Con esto que dice, con esto que suena Póngale, 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 póngale ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Pasa, pero no, compadre! ¡Vamos, vamos! No puedo comprender que pasanme los dos Si te haces querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido ¡Qué dolor! Si hay otro entre los dos A poner mi amor Como un alfilerio Si algo te ofendí Yo quiero tu perdón Y quiero tu rencor Te vuelvo a dar el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina su fracaso amor Es lo que pasa Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina su fracaso amor Que cada día que termina este Con남ge C 1400 Prince Con남ge Que cada día que termina su fráns prepared Es importante Que cada día que termina su fránsula amor Esfor realidade Que la visión Que cada día que termina su fránsula amor Gracias por ver el video.